Historias sobre las madres con derechos, y Karen es de los suscriptores de voz de Reddit. Parte 17. Karen exige que apague mi PSP en el avión. Una vez me fui de viaje a visitar a mi tía que vivía en Bogotá y pues fue un viaje en avión, hasta ahí todo bien cuando me percató que en la fila de asientos en la que íbamos mi abuela, y yo había una señora con sobrepeso, he de aclarar que en ese vuelo lleve mi PSP para no aburrirme en el viaje este dato será muy importante. Despegó el avión y yo estaba jugando con mi PSP, y la conversación de la señora y yo fue algo así, Karen, niño, apaga ese aparato. El avión se puede caer por culpa de tu aparato. Abuela, mijo, hágale caso a la señora. Yo, ok. Después de apagar la PSP me he hecho una siesta. Se me olvidó mencionar que como la Karen tenía sobrepeso ocupaba dos asientos, entonces a mí me tocaba sentarme en las piernas de mi abuela. Bueno prosigo, me eché una siesta cuando desperté vi que la señora tenía su celular prendido entonces yo prendí mi PSP. El ruido de mi PSP despertó a la señora que automáticamente empezó a gritar, y la conversación fue más o menos así, Karen, señora, señora, señora. El niño tiene prendido su aparato. Yo, señora, pero si usted también tiene prendido su celular. Después de mi comentario la Karen se resignó a mirarme feo y a decirme que me callara, por consiguiente, mi abuela despertó y me obligó a apagar mi PSP con un poco de mala gana. Después de eso me quise echar una siesta pero dejé uno de mis ojos entreabiertos para poder ver a la señora cuando sacara su celular, y decirle a mi abuela para hacerla quedar como una señora abusiva que es lo que ella era. Entonces a los minutos ella sacó su celular le empecé a hablarle a mi abuela la señora me miró horrible y me dijo que me callara, pero la ignoré y seguí hablándole y gritándole a mi abuela. Pero la señora guardó su celular cuando mi abuela despertó y la señora me culpó de mentiroso. Mi abuela me regaló y me decomiso mi PSP, y la Karen se salió con la suya, y no pude defenderme ya que mi abuela es una fiel creyente de que debo de obedecer todo lo que un adulto me dice, no siempre hay un final en estas historias, ya han pasado 6 o 5 años desde eso, y todavía lo recuerdo y siento ira. Karen nos acusa de terroristas. Esto pasó a inicios del 2020 antes de la pandemia en España. Elenco, mi padre, Karen obviamente, su hijo que no hace nada, yo un tigre realista volador gigante fan de Just Cause 3, hombre de seguridad de un bar cercano, y persona que iba por nuestro mismo camino. Historia, yo estaba acabando el videojuego de Just Cause 3, y estaba fascinado por todo lo que había en el juego, mientras yo iba andando con mi padre le estaba contando lo que había hecho en el Just Cause, y que desbloqueé un mini misil nuclear y una arma de rayos, en eso se acerca la Karen, de unos 35 años, y dice, Karen, ¿de qué estáis hablando? Con voz un poco alterada, yo respondiendo rápido para poder interrumpir a mi padre, de unas cosas privadas, la verdad no sé por qué dije privadas. La Karen se queda quieta sin decir o hacer nada. Yo y mi padre seguimos andando. Luego Karen vuelve y dice, Milditos terroristas voy a llamar al ejército para que os fusilen. Yo y mi padre la miramos y decimos, Yo, señora, se está equivocando. Mi padre solamente se ríe. Luego persona dice, Señora yo lo he oído están hablando de un videojuego que además yo conozco. Karen, entonces tú también eres terrorista. En eso el hombre de seguridad se acerca y dice, Señora, deje a estos en paz o tendré que alejarla yo mismo. La Karen empieza a gruñir cual perro y dice, Señor, estos son unos terroristas, arréstalos. Para asaltar relleno mi padre le explica lo que está pasando al hombre de seguridad, y acaban llevándose a la Karen a comisaría por acusaciones falsas. Actualmente sigo con el yastcause me he pasado el 3 y el 4. Karen se hace pasar por mi mamá. Elenco. Yo, como yo mismo. Mi amigo, Hades. Cineasta, no aporta mucho en la historia pero igual aparece. Karen, una mejor muy estúpida. Niño, un demonio. Guardia, como una persona que hace mal su trabajo. Y el gerente, que solo apareció cuando ya todo terminó. Bueno este es mi primera y única vez con una Karen. Estaba jugando Fortnite con mi amigo. Así es cuando me dice, ¿Te acuerdas cuando una señora se hizo pasar por mi mamá? Y yo le respondí que di así que aquí les traigo mi historia. Esta historia pasó hace 2 o 3 años cuando tenía 14, y estaba con uno de mis amigos de la misma edad. Cabe recalcar que soy de Bolivia así que si algunas palabras se les hace rara pos ni modo. Bueno empecemos. Yo había ahorrado y trabajado por todo el año para invitar a dos amigos al fin a ver la nueva película de Star Wars ya que soy muy fan de la saga completa. Pero desafortunadamente uno no pudo ir por razones personales. Así que pos ni modo solo fui yo y mi amigo. Bueno yo había ahorrado 200 dólares pero al final no gasté casi nada de mi dinero ahorrado así que antes de ir a comprar las entradas para la película decidimos ir a comer lo cual no estaba tan lleno ya que eran las 3 de la tarde. Y a esa hora el cine casi nunca está lleno. Bueno continuamos. Y mientras comíamos mi amigo me preguntó que cuánto dinero traía lo cual yo le respondí que 200 dólares grave error ya que en la mesa de atrás había una señora rubia y delgada como de unos 30 años con un niño de aproximadamente 10 años lo cual la señora se procede a callar a su hijo y a escuchar mi conversación con mi amigo. Bueno al cabo de unas horas como a las 5 pm yo y mi amigo nos fuimos a pasear y a conversar hasta una hora antes de la película el cine se llena a las 8 pm así que le digo a mi amigo que espere que yo iba a comprar las entradas la cola estaba un poco larga lo cual iba a tardar un tata en lo cual Karen se para atrás mío con su demonio lo cual me agarró del brazo con fuerza y me dijo que ahí lo que ella decía yo me quedé en shock ya que soy tímido y me congele literalmente me puse tieso y pues bueno la Karen le dice al cineastas lo cual la conversación fiz así Karen, me puede dar 3 entradas para la película de Star Wars cineastas, ok sería no me acuerdo cuánto dinero era lo cual la muy cojuda de Karen le dice espere que mi hijo me quito el dinero literalmente así dijo a lo cual me dice Karen, dame el dinero que lo necesito para pagar la entrada lo cual si demonio empieza a llorar que quería palomitas lo cual la Karen le dijo que primero iban a comprar las entradas y el chamaco que no dejaba de llorar que quería palomitas hasta que la Karen se cansó y le dijo frustrada que se calle el cual me empieza a pellizcar mientras me quería quitar el dinero sus uñas estaban largas lo cual si me dolió pero solo sentía como si me estuvieran poniendo dos infecciones al mismo tiempo hasta que grite yo, tú no eres mi madre lo cual la gente nos empezó a ver y vino un guardia y me dijo guardia, ¿qué está pasando aquí? yo, ella esta no es mi mamá y me quiere quitar mi dinero Karen, hijo que estás diciendo ¿por qué me hablas de esa manera? niño, mamá ya quiero ver la película Karen, ¿y lo harás hijo? Karen, ya dame mi dinero yo, este es mi dinero y usted no es mi madre lo cual mi amigo aparece y dice Hades, ¿qué rayos está pasando aquí? yo, esta señora intenta robarme mi dinero y se hizo pasar por mi mamá y el guardia recién le pregunta ¿es eso verdad? Karen, no, no es verdad yo soy su madre y ese es mi dinero yo, ya cállese en eso la Karen me empuja y caigo y me pisa con su tacón y intenta quitarme el dinero y el demonio de la Karen dice ella mami compra los boletos que ya quiero ver la película lo cual la madre me dice ¿por qué eres egoísta? tú ya eres mayor para que te gusten estas películas lo cual le responde usted no es nadie para decirme que me debe de gustar y que no oye en eso me tira una cachetada diciendo que debo respetarla por ser madre soltera y lo cual el guardia agarró a la Karen y se la llevó mientras el demonio lloraba el cual el gerente al ver tanto alboroto se asería a mí y me dice que él lo vio todo por las cámaras de seguridad y se disculpó y me dijo si quería levantar cargos los cual le dije que si obviamente entre lágrimas y mis padres aparecieron un rato después junto a los de mi amigo lo cual al día siguiente mis padre y la Karen se presentaron a la corte y a la Karen la llevaron a la cárcel por maltrato infantil intento de robo y también tenía otros cargos porque esta no era la primera vez que lo hacía para entrar a películas gratis con su demonio bueno actualmente sigue en la cárcel no sé nada del niño no sé por cuánto tiempo se quedará encerrada ahí bueno pero el día que teníamos que ver la película solo compramos entradas para otra función pero más llena y con palomitas gratis que nos dio el gerente para disculparse y bueno si estarán preparando porque no solo compré los boletos por internet y es que no tenía una cuenta bancaria y además no confiaba mucho en compras por internet aunque sea el cine más reconocido de mi país bueno espero aparecer en un vídeo y gracias por escucharme si es que salgo en un vídeo hola voz de reddit hoy es el cumpleaños de mi hermano así quería saber si podías poner nuestra historia en un vídeo elenco joseph mi hermano yo yo hermana mi hermana ma mi mamá Karen Karen de la tienda esposo esposo de la Karen todo esto sucede un viernes en la mañana mi padre había salido por algo de su trabajo así que nos quedamos solos con mi mamá en la casa mi mamá nos había pedido a mis hermanos y a mí si podíamos salir a la tienda que está en la esquina de mi casa por unas leches como buenos samaritanos salimos por las leches y aparte nos compramos unas maruchan pero la cosa es que cuando abrimos la leche para tomar algo de leche con nuestro pan descubrimos que la leche estaba cortada así que nos dirigimos nuevamente a la tienda para cambiar esas leches por unas nuevas mi hermana llega primero a la tienda y cordialmente le dice a la Karen que la leche está cortada Karen oh que raro esta mañana yo vendí de esa misma leche y nunca me vinieron a reclamar hermana pues ya ve a veces pasa esto Karen pero no es muy posible Karen algo enojada nos da otras leches y mi hermana muy inteligente abre la leche apenas salir de la tienda o así es paso como te imaginas la leche otra vez estaba cortada así que regresamos a la tienda y le volvemos a decir a la Karen de que nos volvió a dar una leche ya pasada Karen eso no es posible ¿están seguros de que no me las están cambiando? hermana pues no creo que sea muy posible porque acabábamos de salir de su tienda al abrirla Karen no 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 eso no es posible de seguro me las están cambiando yo pues ya creo que debería checar con su proveedor porque le está dando leches ya pasadas la Karen en ese momento se puso roja como un tomate y nos empieza a gritar Karen de seguro tienen a alguien afuera cambiándoles las leches para que puedan robarse mi dinero mis hermanos y yo nos volteamos a ver y le digo yo a ver señora si en serio cree eso entonces salga a revisar lo único que encontrará será un gato callejero con su bebé Karen toda enojada sale de la tienda y como yo dije se encontró a una gata y a su cría Karen se puso cada vez más roja y más enojada Joseph a ver señora hagamos esto si en serio sus leches no están pasadas entonces ¿por qué no nos da otra si las abrimos justo en frente de usted? Karen se pone algo pálida y entre murmullos nos dice que no que porque está mal abrir el producto en la tienda mis hermanos y yo nos volvemos a mirar y mi hermano dice Joseph pues entonces devuélvanos nuestro dinero en ese punto Karen se vuelve salvaje y nos empieza a gritar incoherencias así que sale su esposo esposo ¿qué está pasando aquí? Karen estos mocosos nos intentan robar nosotros al escuchar eso ponemos cara de WTF y le dice mi hermana a esposo de Karen hermana solo queremos nuestro dinero de vuelta y ya señor esposo de Karen suspira y empieza a sacar su dinero mientras Karen sigue igual o más roja y esposo de Karen me da el dinero Joseph a ver déjame contar eso Joseph se acerca a mí y empieza a contar el dinero y ve de que faltan unos 20 pesos yo señor aquí faltan 20 pesos esposo eso no es cierto nos están intentando robar más dinero en ese punto varios vecinos salieron a ver el chisme y con esos vecinos llegó mi mamá mamá niños ¿qué está pasando aquí? le contamos todo lo sucedido a mamá y ella muy inteligente decide llamar a la policía esperamos unos 15 minutos en lo que llegó la policía Karen al ver a los oficiales se acerca corriendo y les dice oficiales qué bueno que es ya aquí estos mocosos y su madre nos están intentando robar uno de los oficiales viene con nosotros y el otro se queda con Karen mientras cada uno pregunta nuestra versión Karen se intenta balanzar sobre nosotros y el oficial la logra detener Karen, suélteme tengo que sacar a estas sucias ratas de mi tienda los policías arrestan a Karen y obligan a esposo de Karen a devolvernos nuestro dinero gracias por leer mi historia y espero que puedas mandarle una felicitación a mi hermano se llama Joseph Karen quiere que pague algo que ella rompió mi elenco Karen doña lo, cajera con la que me llevo bien yo, un unicornio esto sucedió en 2015-2016 cuando fui empacador voluntario soy alguien con una estabilidad emocional nada sana cuando a regaños o reclamos se refiere por muchos problemas en casa si alguien me regaña suelo terminar de tres formas llorando suplicando perdón riendo para evitar el tema o rompiendo algo ¿tiene relevancia? sí, porque conocí gente con derechos durante mi trabajo como empacador así que tuve muchas de estas reacciones a media caja en este caso era de noche ya las cajas estaban casi vacías me tocaba descargar significa que estoy junto a la banda eléctrica para bajar las cosas del carrito de los clientes doña Lore y yo hablábamos tranquilamente entre bromas hasta que vimos a una señora que parecía venir de la Paseo Colón un chiste local de mi ciudad que significa que parece tener dinero ya que la Paseo Colón es la parte rica de la ciudad doña Lore hizo el chiste por mí y me dispuse a descargar Karen tenía muchas cosas del área de congelados por lo que sería fácil descargar hasta que noté unas botellas de vidrio de crema eran grandes y comencé a entrar en pánico esperando no arruinarlo así que las dejé al final al acabar lo demás decidí bajar las botellas de dos había como seis u ocho y las colocaba con cuidado no había acabado cuando Karen le dijo a doña Lore ¿qué espera para cobrar? doña Lore se ríe y me dice voy a empezar yo solo asiento y cuido las botellas ya iba a colocar las que tenía en las manos cuando vi que Karen se acercó al carrito y fue cuando empezó a estirar su bolsa bajo todas las botellas de crema quise gritar que se detuviera cosa que no hizo varias botellas se exparcieron en la silla para bebé donde estaban y una se coló por la zona donde el bebé saca sus piernas cayendo al piso solo cerré los ojos suspirando con miedo mientras vi a doña Lore hacer gesto de horror al ver la botella rota Karen dice mira lo que hiciste por no tener cuidado ¿recuerdan lo que dice de mi estabilidad? bueno en esta ocasión estaba a nada de llorar porque precisamente eso era lo que estaba intentando evitar Karen repuchaba como había roto la botella cuando fue ella tirando su bolsa lo que la tiró señora llama a congelados quiero otra botella y que el chico la pague doña Lore llamó a congelados pero le dijo a Karen yo la vi tirando la botella no puede exigirle a Lu que la pague como no él la rompió el encargado de congelados trajo la otra botella y la cobró dos veces para decirle a la señora el total de su cuenta Karen pregunta ¿no le vas a decir que te dé el dinero de la botella? doña Lore sabe de las reacciones que puedo tener porque con ella me habían pasado la mayor parte de las malas situaciones en el trabajo así que intentaba calmarme de esa forma solo dijo usted la rompió tirando de su bolsa señora pudo decirle que moviera las botellas o avisarle pero no lo hizo podemos revisar las cámaras si quiere Karen refunfunia pero solo pagaba cuenta y se va ya cuando no la vemos doña Lore empieza a reír y me dice trae una coca yo te la pago se te va a bajar el azúcar y ve a mojarte la cara antes de que la jefa pregunte cuando hice eso comenzó a hacer bromas al respecto y ya pensándolo también me comencé a reír con ella Karen no quiere pagar por lo que comió el día anterior y vuelve al día siguiente como si nada hubiera pasado personajes yo, Karen mi amigo mi padre empleada policía estaba de vacaciones en un pequeño pueblo con mi padre y un amigo como era el último día decidimos ir a desayunar un café cerca del hotel cabe resaltar que el lugar era pequeño y hablan solo dos mesas dentro del lugar y un par de mesas afuera nos sentamos en una de las dos mesas de adentro y luego de media hora de riojumiro que una señora de unos 70 años aproximadamente se sienta en una de las mesas de afuera sin importancia seguí hablando con mi amigo luego de unos 10 minutos la señora se cambia de mesa a la otra mesa que estaba dentro del lugar y como los empleados la ignoraban comienza a quejarse Karen he estado aquí por 30 minutos y pueden realizarme el pedido empleada buenos días señora le realizaré el pedido cuando nos pague lo que usted debe de ayer Karen no sé de qué estás hablando te debes haber confundido de persona empleada no, lo recuerdo bien era usted ayer le serví inserté plato de comida y usted se fue sin pagarlo cabe destacar que era marzo y era el último fin de semana antes de que comience la escuela en Argentina por lo que en el pueblo había muy poca gente Karen eso es mentira llamaré a la policía y haré que cierren el lugar en ese punto mi padre interviene mi padre señora si usted ayer se fue sin pagar debe pagar lo que consumió ayer Karen tú cállate y no te metas o te enviaré a la cárcel a ti también mi padre riéndose señora haga lo que quiera pero si lo que dice la empleada es cierto usted será la que tenga problemas con la policía Karen dije que te calles Karen enfurecida llama a la policía mientras seguía discutiendo con la empleada unos 5 minutos después llega el policía policía ¿qué está pasando aquí? Karen esta chica fea no quiere tomar mi pedido y me está insultando arrestéla empleada eso no es verdad esta señora vino ayer y se fue sin pagar lo que comió policía ¿tiene alguna prueba? antes de que Karen pueda decir algo la empleada la interrumpe empleada oficial tengo las grabaciones de las cámaras de seguridad si la quiere ver en ese momento Karen se pone roja como un tomate intenta irse del lugar pero el policía la detiene Karen bueno está bien quiere que le pague tenga Karen comienza a tirarle billetes en la cara a la empleada mientras gritaba y la insultaba destazadora mientras yo y mi amigo nos reíamos el policía nos pide amablente si ya habíamos acabado y nos podríamos retirar mi padre le dice que si mientras nos íbamos la Karen insulta Karen tú gordo vete a la mierda eres un mal ejemplo para esos chicos nos señala a mí y a mi amigo mi padre que seguía riéndose está bien señora tenga un buen día suerte luego nos fuimos del lugar pero cuando estábamos yendo del hotel la vimos dentro de la patrulla tienes una gran historia sobre las madres con derechos o Karen escríbela en los comentarios del último vídeo de Karen del último vídeo de Karen y puede que aparezca en el próximo vídeo